Los setos y cien bonayes, gran flambeos, perla galechada, de embutar la ultra de la nada, los jugadores, cuyo juntes, o a montan, en barraquedas, cero chaguín, no conseguí, y ocupan l'humuren camí, pa' que encantan la canzuneta. Siete setas, sienes anclá, siena augudíguu, siena augudíguu, siete setas, sienes anclá, siena augudíguu, serían paz. Ataula, pese gala, tucan las millonas ripaías, chibes, fire, peye, mulaya, que te pintan, que fai comblar, a sete cas, sienes anclá, sienes anclá, sienes anclá, siena augudíguu, siena augudíguu, sienes anclá, sienes anclá, siena augudíguu, serían paz. Caizachis de fai del amo. Aqueraima, nuestra amiguita, sienku mákucu, chieté marieta, se pucuné chantú shotsum. Mas se pegas, pego un radar. ¡Gracias! 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 ¡Humor de porc! Gracias por ver el video.